Música Mi hermoso cariño Tu dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí Música 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 El cielo ha llegado y que me ha colmado de diente hay amor Música Hermoso cariño Música Hermoso cariño Música Estoy conmigo Un nuevo comete Contento y feliz Música No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Música 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 Puedo evitarlo y quiero usarlo, hermoso rey que Dios ha mandado nomás por ti. Puedo evitarlo y quiero usarlo, hermoso rey que Dios ha mandado nomás por ti. Puedo evitarlo y quiero usarlo, hermoso rey que Dios ha mandado nomás por ti. Puedo evitarlo y quiero usarlo, hermoso rey que Dios ha mandado nomás por ti. Puedo evitarlo y quiero usarlo. 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 Al segundo va a cumplir. No, estoy aprendiendo un poquito apenas. ¿Cómo dice allá? No, dice, dice. No, lo entiendo. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Y aunque veo, ya ni puedo, con mi presencia que aquí siga. Te pido a mi amigo, ya quisiera, que en mi lugar, el rey que se ponga leña, pues ya no vamos a derme, si en hago su pesadilla. Y amigo del amigo, con los contos muy valientes, con el de aguas deficientes, y muy astuto con las leyes, aliviendo la gloria, no se adorme, me llore. Solo lo pido Jesús, en mi cojo, mi presencia, su lucha yo no le alegre. Música ¡Cala! No cuesta la cosa, los que fueron mis amigos No sé que me va a querer No sé que me va a querer No sé que me va a querer No sé que ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Me toqué la banda y a ustedes con mis armas Les pidanme con descarga Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tumba unos dos litros de restante Los que ustedes ya se van Seguir la fiesta y la muerte Yo te muerto, valen que el sugero me dejo A todos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pisciar conmigo Que yo te muerto, mi hermano Seguiré en el dedo Si no es como sube suelo Yo les dije que en mi cuadra Fui por muchos muy querido Amigo del amigo Con los contras muy valiente Con las damas eficientes Y muy astuto con las leyes Alguien tiene una gloria No sé a dónde yo miré Solo tu único que sé Que en mi pueblo vas a ser Un muchacho muy alegre Gracias por ver el video